En un instante Elvira Huelvas perdió todo por lo que había luchado. Sus pertenencias quedaron perdidas tras un voraz incendio en su casa. Mi silla, mi nevera, mi televisión, como pueden ver, quedó de hecho nada, quedó de hecho chicha, mi silla, no tengo ropa que ponernos, todo se me dañó, me estoy con la madre en la cabeza y pues espero que el pueblo vallenato me colabore lo que pueda. No estoy pidiendo dinero, porque la verdad no estoy pidiendo dinero, pero sí, sí me gustaría que me colaboren porque me quedé sin nada. Muchas gracias por los vallenatos.